Los muchachos en el drink del barrio nunca se toman Se mantienen en su pinta con su flow de cariño Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa, ropa, ropa Con sus gorras de mi papi y con sus tenis de jornal A las dos de la mañana, en el medio de la aleja Aparece una lluveta, 27 de quinto y un deseo De lo que te pido, de lo que te juro, de lo que te juro Que se llama por un apodo el rey de Papu ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Su amor está completamente quieto, borrado de recuerdos Y sin saber que el cielo es la ventana que me abre en la mañana Mi amor despierta y la vasucarita de rosa no es salpita Y sin saber que es una vía láctea que gira y me da vía Dime si me astigo el verde ventano en tu voz ¡Vámonos! 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 ¡Vamonos! Caliente Como, agua de la fuente Difio,�ido Tillin Hyde, solved Con un beso que caña All 이것in Tillin Hyde, MolAY, si este acaso le quiere Te regaló un arroz, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez su amada no tiene amor escondido Ay, 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 amor Tú eres la rosa que me da De amor Eres el sueño de mi sociedad Un letargo de azul, un eclipse de maga Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua minera Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor Tengo un corazón Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de pasión Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Mami Un pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Hacer burbujas de amor por donde quiera Besar la noche en verdad nunca sin ti Un pez para bordar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura nunca sin ti Mi amor, tú eres loca, no me hagas acá Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Pagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indelebre Como magia de acero No se olvida el idioma Cuando nos hacen amor Me tosen tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Mami Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos No, 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 no Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Vámonos Vámonos A mí ¡Gracias!